Pues venga, empezamos con el Boca Talleres. El debut. Había firmado el 20 de febrero. Ha hecho un pan en carraso, de vuelo rasante. Pero esto va a ser un escándalo. Sí, vamos a mantener en algún momento el sonido original, que no es muy bueno. Nosotros lo salvaremos nosotros. Yo digo un poco de todo, pero... Pero vamos a escuchar un poquito cómo narraban los primeros... Este es el primer partido. Boca Talleres, el debut de Maradona en Boca, gana Boca. Primer gol. Y, corrígeme si me equivoco, su último gol fue de penalti también, me parece, en Boca. Sí, sí, sí. Segundo partido es contra... Vamos a dejar un poquito de lo narrador. Es contra el Instituto, venga. No pegar, sigue Diego. No pegar, sigue Diego. ¡No pegar, sigue Diego! ¡Le deja Maradona! Boca Junior Reus, Instituto 1, Diego Armando Maradona, sí. Allí levanta sobre la cabeza, se acomoda para la derecha. Miren qué suave va a tocar con la derecha. La pelota da en el tobillo de Muruchi. Entre las piernas prácticamente del arjero, se va hacia adentro. Entre tres adversarios, Maradona hace correr sobre su izquierda. Defiende bien la posición con el cuerpo. Toque, aparición de Maradona. Victoria parcial por la voz. Sigue Maradona, habilitado, Brindisi, atención, cerca a Perotti. Maradona, gran jugada. Sigue Maradona, atención. Gran jugada, buscando a Perotti. Atención, Perotti, Perotti. Cerca Maradona, fuera el arqueo. Maradona, arco, tres horas. Llega Brindisi, puede ser, si le pega. Le pega Brindisi. La foca, Brindisi. Foca, uno, River cero, Miguel Ángel, Brindisi. Extraordinaria jugada de Maradona. Le decíamos a ustedes, Maradona, esta noche con mayor movilidad. Una pelota que termina para la entrada de Perotti. Filiol que se fue ante Maradona. Brindisi que la encuentra solo a punta tía. Cuando algunos jugadores de River seguían posición adelantada de Maradona que había quedado detrás de la pelota. En una posición, inclusive, absolutamente pasiva. Una gran maniobra de Maradona que dejó a tres hombres en el camino partiendo desde su propio terreno para llegar aquí a pelear la pelota frente a Filiol. Gran jugada del número 10 de Boca y el gol de Brindisi. Le decíamos, estaba anticipando mejor Boca. Se había quedado River en la ventana de la mano. Y cuando Maradona se va a Córdova por la verita, sube la atención. Ahí Córdova, cerca Maradona. Ahí va el cambio, buscando la atención. Lo dejo solo. Maradona, Córdova, Córdova, va a pegar. ¡Viva, viva, viva, viva! Estaba aquí comentando por lo bajo. Juan Carlos es una locura. Ahora analizamos un poquito más. ¿Cómo la baja y cómo la pincha? Ese mismo gol se lo hace el Madrid, ¿no? Sí, muy parecido al recorte de Juan José en el Bernabéu. Y Tarantini. Y Tarantini el que está bajo los palcos. El descaro que tiene ante Fillor, que en la época era uno de los mejores porteros del mundo. Y mano a mano. Era buenísimo. Giro de tobillo y ahí. Ese toquecito es muy maravilloso. Y dice por aquí. Es tremendo. Y aunque le hemos visto un gol con la derecha, bueno, claro, siempre con la izquierda. Sí. No sé. Un extraterrestre del fútbol. Yo creo sinceramente que no hay discusión. Que es el número uno de la historia. Y tenemos que hacer un día más. Y eso que hemos dicho tú y yo a veces. Sí. ¿Quién fue el mejor segundo? El primero no se discute. Golazo contra Colón. Vamos a escuchar un poquito. Golazo de Boca, Maradona. Boca, Junior, uno. Colón de Santa Fe, cero. Diego, Arlando, Maradona. Y aquí va Maradona. Un hombre en el camino. Dos. Otro que pasa hacia el tercero. Le pega. La pelota que toma un raro efecto. Y se pone muy cerca del palo derecho del arquero Picard. No lo vamos a ver. Bueno, aquí no hay más remedio que hablar. No podemos estar ahí. Fíjate cómo llevaba la pelota pegada a la bota izquierda, Junior, Maradona. Sí, esas diagonales, ¿no? Que hacía. Era imposible quitar el balón. Y luego también esa capacidad que tenía para definir. Siempre con colocación y también con potencia. Vamos a ver un gol que se ha visto poco en España. A River, luego después. Este es un partido contra Central. ¿Encanza bien el 10? ¿Maradona? Al área, nos toca a un penal. Marco, el juez, penal, penal. Juan Carlos, ¿tú cómo lo ves? Bueno, este... Me voy a aclarar fuera del área. Sí, el penalti no es. Me imagino que nos preguntan. ¿Cuál es el penalti que falla? No, lo meten. Estamos viendo lo mejor de Maradona en el famoso metropolitano del 81. Le acaba de llegar al 89. Y luego lo vamos a ver en el torneo posterior antes de ir al Barça. Porque Maradona en Boca juega poco. Digamos en la primera etapa. Luego vuelve, ¿no? Ojo que igual está adentro, ¿eh? Sí, igual al final... Decía antes, Carlos. A mí lo que me llama la atención, sobre todo, de este Maradona... Este Maradona es una locura. De las pocas imágenes que en la época podíamos ver en España y un gol a River. Después lo vamos a ver. Que es una verdadera maravilla. El Maradona de cara tan afilada y de cuerpo. Y esa silueta que tienen en estos partidos. Esa es la mejor versión de Maradona. Desde luego con ese físico y con ese despaparco. ¿Has visto el salto que ha pegado antes ahora para celebrar el gol? Impresionante. Salta como... Fíjate este golpeo ahí con la pona justo en el palo abajo. Porque estamos hablando de quizás el Maradona más deportista de su carrera. Sí. Porque a Barcelona... Opa, este gol. Esto se le va a morir ya en la temporada siguiente. Sus problemas ya con la droga y tal parece que empezaron en Barcelona. Ojo, ¿eh? Mira. ¿Desde ahí? ¡Pic! Sí, es una brutalidad. Impresionante. Es una barbaridad. Porque es que hasta los jugadores de Boca no se atreven a ir a festejar porque dicen no puede ser. No, no. Aquí algo... No se puede creer. Todos tranquilos que se ve bien en la repetición. Sí, sí, sí. Juan Carlos. Digo, Carlos. No, un repertorio impresionante. Un jugador que era imparable en velocidad pero también... Sí, sí. También cuando llevaba despacio la pelota con capacidad de regate, de gol, pases largos, pases cortos. Es que lo tenía absolutamente todo. Y una cosa que me llama mucho la atención es que normalmente los futbolistas elegantes son los futbolistas altos. Maradona con metro sesenta y seis. Lo ves correr con la pelota y es pura elegancia. Sí, sí, sí. Y se habla ahora de... No se cree nadie. Tenía el cambio de registro, ¿no? De elegante a Sprinter, a Guerrido, a Pícaro. Tenía todo eso. En esta época te cambiaron tres jugadores en una misma futura. Por cierto, interesante el tándem que formó con Brindisi. Porque Brindisi fue muy importante en este Boca. Había vuelto ya, era ya un jugador más veterano, volvía a Boca. De hecho, Brindisi era la gran estrella del equipo. Poco a poco, Maradona va a hacer goles y grandes partidos. El gran pichaje de la temporada. Y ver dos joyas todavía, ¿eh? Y la variedad de golpes en los tiros libres, que... Bueno, Juni se acordará, Nelinho la variedad que tenía. Y Maradona, igual o más. Fíjate que se habla ahora de Cavani como posible Pichichi. Fue el único Pichichi del Napoli en toda la historia de la Serie A. Sí. Maradona. Lo estamos viendo, ¿no? Disfrutando con él. Sí, el primer Maradona y... Y eso estaba viendo el juego de Vigel. Mira, en esta época... Sí, claro, luego ves los partidos y el final. En esta época, sobre todo, recuerdo que me gustaba mucho de centrar de Rabona, desde la esquina. Que era impresionante. Y cuando se tiraba atrás al mediocampo, mandaba en el mediocampo como nadie. Sí, sí, no. Tiene la suavidad con la que toca el balón y ya sigue la carrera para celebrar el gol. Sí, ya sabe que no, ya sabe que es gol. Ya sabe que no hay... En cuanto sale, ya sabe que es gol. Una brutalidad. Una curiosidad, no juega... Bueno, ojo, ojo, esta jugada es, creo... Ojo a esta jugada que hace, que es una barbaridad. Fíjate cómo sale. Uno. Y casi cola de vaca ya. Dos. Y fíjate un poco en la pelota. Es una cosa... Bárbaro. Es bárbaro. ¿Qué ibas a decir, Filipo? Que había cláusula del miedo, o bueno, un pacto. No jugó contra Argentinos Juniors, porque estaba cedido y ahora que se habla mucho de esto, no podió jugar el primer año contra Argentinos Juniors. Mira, esa cláusula nunca me han gustado. Sí, sí, exacto. Pero en este caso lo entiendo. Sí, sí, sí. Ojo a este también, ¿eh? Que tampoco está mal. Vaya, vaya. Estupendo. Es un approach de golf, ¿no? Es una locura. Sí, sí, sí. Con el wench. Con tanta precisión para poner la pelota donde quiera. Exacto. Eso es una de las... Bueno, lo vimos hace un mes, ¿te acuerdas? Cuando... Cuando el partido Ferro, ¿no? Le vimos contra Ferro poner un pase de 30 metros que cayó en la bota del delantero. Ah, pero... Pero el... El padre. El gol del día. Has debutado un buen día hoy, ¿eh? Sí, sí. La verdad es que sí. Bueno, pues espérate que ahora vamos a ver al mejor Liverpool de todos los tiempos también. Al mejor Liverpool de los 70, sí. Que es una locura. Uno de los partidos grandes de... Juan Carlos, que te veo ya que ni hablas tú de... ¿Cómo haces sin habla? Antes viendo las imágenes en la redacción, viendo las imágenes, he dicho alguna barbaridad. Sí, ha dicho varias tantos ahí. Juan Carlos se ha quedado sin habla. Te he contestado. No me he quedado sin habla, pero no se puede repetir.